Con el objetivo de promover la participación de la mujer en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, Claro Nicaragua realizó un foro para motivar el empoderamiento de las niñas y jóvenes en la tecnología, a fin de reducir la brecha digital de género. Me gustó la charla de Claro, porque nos enseña que nosotros somos una mujer guerrera, fuerte y valiente. No importa lo que nos digan los demás, nosotros tenemos que seguir nuestros sueños y tenemos que seguir adelante, siempre. Y lo que me pareció en la sesión fue una manera de inspirarnos a seguir nuestros sueños, que no importa ser mujer, nosotros siempre lo que nos propongamos siempre lo vamos a poder lograr. En el marco internacional de las niñas en las TICS, Claro Nicaragua está promoviendo una serie de charlas para empoderar en los temas tecnológicos a la niñez y especialmente a la niñez femenina. En esta mañana me están acompañando las niñas de las aldeas SOS en donde les estamos dando a conocer las herramientas tecnológicas para que puedan estar más conectadas, pero sobre todo más empoderadas con la tecnología. Claro que sí. Este evento se realizó bajo el marco del Día Mundial de las Niñas en las TICS, una jornada de orientación vocacional instituida por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y Naciones Unidas. El conversatorio estuvo a cargo de Lucía Morales de Franco, experta en comunicación y publicidad, fundadora de Nica Woman Tech y miembro del Comité de Tecnología de la Red de Empresarias de Nicaragua. Para motivar a la búsqueda de nuevas oportunidades que aporten activamente en el desarrollo económico, social y tecnológico del país, se impartieron los temas de mujeres y tecnología, contacto con la robótica y plataformas digitales, en la que participaron decenas de niñas y adolescentes entre las edades de 11 a 16 años, que pertenecen a programas de las aldeas infantiles SOS. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.